No soporto ya tu ausencia, me destroza el corazón Son tan lindos tus recuerdos, me hacen perder la razón Tachan y pasan los días y no sé nada de ti Lloro y lloro tu partida, siento que voy a morir Porque se marchó, dímelo Dios mío Ya no están los ojos que fueron mi adoración Porque se marchó, dímelo Dios mío No me quites todo y era todo para mí No soporto ya tu ausencia, me destroza el corazón Son tan lindos tus recuerdos, me hacen perder la razón Tachan y pasan los días y no sé nada de ti Lloro y lloro tu partida, siento que voy a morir Porque se marchó, dímelo Dios mío Ya no están los ojos que fueron mi adoración Porque se marchó, dímelo Dios mío No me quites todo y era todo para mí Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Me duele tu ausencia, me duele tu amor Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Me duele tu ausencia, me duele tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!